Hola amigos qué tal espero que estén muy bien el día de hoy me encuentro con gran artista de la categoría del rey acevedo cantante productor musical y también la época de los 85 el grupo y él nos viene a hablar un poquito sobre cómo fue su experiencia en un grupo tan conocido como es menudo saludos a toda la gente de facebook y a todos ustedes un saludo bien grande a todos el grupo precioso a través de live en facebook y aquí en esta entrevista preciosa en youtube menudo fue una experiencia grande para mí lo que se le trae veces básicamente me gustaría que puedas contar un poquito de tu experiencia con los fans alguna experiencia inolvidable que quieras compartir con la audiencia y se formó un revuelo bien grande donde tres de los chicos fueron chupados hacia la fans tuvo que Ricardo Díaz el dueño de la compañía meterse salida de la consola fue una experiencia bien loca pero es así así que la moraleja es que nunca hagas un show sin seguridad ahí está la gente linda y hermosa hola saludos no nos pueden ver bien porque estamos medio oscuros en el cuerpo del sol les editaré mi video más adelante para que puedan verlo y apreciarlo para el canal de youtube ese amor te lo cuenta un poquito más cómo fue que se te escapó esa mujer y ahí por qué la perdí perdí la oportunidad tal vez te está viendo en este momento quizá me está viendo en este momento no sé si se recuerde de mi poquito sobre tu tatuaje tiene significado del sol y también de la sabiduría muchísimo no pues vamos a hablar para todos ustedes un y y o o ¿Por qué me pasó eso? ¡Un teléfono! Lo importante es que hay que sacarlo. Yo tengo que cambiar mi cámara para que si te la producen... Un rey Acevedo oficial, pero por ahí. Para los bloopers al final, ¿puedo hacer algo? Claro, sí. Disculpen, es que estamos tratando de hablar y no se puede. Andan gritando y haciendo ruido y no se puede, disculpen. Ya me siento mejor. Como preparé. Para los bloopers. Quiero decir a todo el mundo que estoy bien contento de estar nuevamente cantando para todos ustedes, para todo ese público bonito. Obviamente también le quiero mandar un saludo a toda mi gente de Puerto Rico que están pasando ahora mismo por tantas cosas feas y tantas necesidades. Estamos con ustedes, estamos enviando ayuda. Los queremos mucho. Seguimos hacia adelante. Puerto Rico se levanta. Todas esas cosas tremendas. Vamos a estar bien pendientes de ustedes y seguimos trabajando para que Puerto Rico se levanta. Mi gente de México también que han sufrido por un terremoto. Un beso, un abrazo. Los queremos mucho. Voy a estar pronto. Tuve que suspender mi show allá en México. Por lo que ocurrió fue un día antes de que yo viajara para allá. Y obviamente estoy con mi gente de México también. Gracias por todo el apoyo. A toda mi gente linda de todo el mundo. Un beso, un abrazo. Gracias por seguirnos. Gracias por darme una oportunidad más de venir a ustedes. Y recuerden, síganme por mis redes sociales, reyacvedo.com y reyacvedooficial en Facebook. Así que gracias a ti por la invitación, por la entrevista tremenda. Gracias por tenerme en este programa. Sé que tienes muchos seguidores que ahora me están conociendo. No se pongan celosos que ella es una amiga, una buena amiga. Así que estamos todos como amigos. Y gracias, gracias por el apoyo. Claro que sí. A las seguidoras de Ray también. No se pongan celosas. Él es un gran amigo que desde que lo conocí hicimos como que ese clic de amistad. Sí, exactamente. Hemos estado hablando ya varios días para esta entrevista. Y estamos bien contentos de poder llegar a ustedes los dos juntos. Muchas gracias, rey, por tu tiempo, por habernos concedido esta maravillosa entrevista. Gracias a ti y gracias a todo el público. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por todo, por estar conectados con Brenda en TV y con Ray Acevedo. Todas sus redes sociales las voy a dejar aquí abajito para que puedan seguir. Un beso, un abrazo. Se les quiere, se las ama. Dios me los cuida. Un beso y los quiero mucho.